La vida te recompensa de manera extraordinaria cuando tú te entregas de forma extraordinaria. Hola niños, hola niñas, hola mamá, papá y cuidadores. Cuando un calcetín se convierte en una marioneta, sin ojitos, sin boca, sin orejas, o cuando una caja se convierte en un automóvil, en una montaña, en un cohete espacial, nuestros niños, a través de su imaginación, su sensibilidad, su lenguaje, se va desarrollando poco a poco. Y por eso yo voy a proponerles esta canción jugando con un calcetín que tengan por ahí limpio, un calcetín limpio, porque vamos a jugar con nuestros niños más pequeños. Miren, tengo este calcetín, curiosamente este es exactamente este, nada más que lo volteé. Me gustó hacer la forma correcta, pero me gustó más este, miren, se ve más bonito este. Y tengo uno más, y tengo otro más. Entonces busquen el calcetín apropiado para jugar con nuestros niños más pequeños de esta manera. Vamos a comenzar con la canción. Espérate, espérate, deja que todos ahí en casita agarren su calcetín. Ya. Vamos a comenzar con nuestra canción para acompañarlo con nuestro calcetín marioneta. Y tenemos que estar observando la reacción de nuestro bebé, de nuestro niño más pequeñito, para estar atento a que él está observándonos y que está sintiendo lo que nosotros estamos cantando. Cuando lo estamos observando, él va a estar observando el movimiento de la marioneta. De nuestra marioneta calcetín aquí va la canción. De nuestra marioneta calcetín aquí va la canción. El maíz y el trigo les da su alimento y les presta abrigo. Bajo sus dos alas acurrucaditos, hasta el otro día duermen los pollitos. Ya me voy a dormir. Sí, ándale, ya vete a dormir, marioneta calcetín. Hasta mañana. Hasta mañana. Dios. Ya se fue a dormir nuestra marioneta calcetín. Y yo les digo hasta la próxima actividad musical y vamos a trabajar con esta canción que está súper sencilla, que ustedes mamá, papá y cuidadores ya la tienen por ahí en su repertorio. Está muy sencilla y ocupamos solamente un calcetín y a jugar desarrollando nuevas habilidades en nuestros niños más pequeños. Los veo a la próxima clase. Bye, bye.